En el calendario de Jesús Había una fecha precisa para su nacimiento Su bautismo, su muerte, su sepultura, su resurrección El comienzo de su sacerdocio, el comienzo del juicio en el lugar santísimo Y también hay una fecha vamos a encontrar para cuando va a colocar los pecados sobre Azazel Y una fecha cuando va a crear cielos nuevos y tierra nueva Aunque Dios no nos ha revelado la fecha para cuando se colocan los pecados sobre Azazel Ni cuando va a crear cielos nuevos y tierra nueva La última fecha que nos ha dado vamos a encontrar es 1844 Cuando comenzó el juicio investigador Así que vamos a mirar esto Vamos a mirar los diferentes pasos que toma Jesús Y lo que dice la Biblia en cuanto a cuando iba Jesús a tomar esos pasos Comencemos con la encarnación de Jesús La encarnación de Jesús Había una fecha para la encarnación de Jesús Una fecha para el nacimiento de Jesús Si había una fecha en el calendario de Jesús Pero esa fecha no se nos reveló Pero si había una fecha para el nacimiento de Jesús Y usted dice bueno como sabemos eso Vayan conmigo a Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4 Jesús no nació el 25 de diciembre Esa es una tradición que viene del paganismo Nosotros no tenemos fecha para el nacimiento de Jesús Dios a propósito aunque tenía la fecha en el calendario de Jesús Dios a propósito no nos la reveló Porque no queríamos que idolatráramos la fecha Y olvidáramos hacia quien apunta la fecha Así que Dios ocultó la fecha El espíritu de profecía nos dice eso ¿Cómo sabemos que había un momento exacto Que Dios había establecido para la encarnación y el nacimiento de Jesús? Vamos a Gálatas 4 y el versículo 4 y 5 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Cuando vino que Había cierto tiempo que cuando se cumplió ese tiempo El Mesías iba a venir si o no Si señor Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo como Nacido de mujer y nacido bajo la ley Para que redimiese a los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos Cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo para nacer Dios tenía una fecha para el nacimiento de Jesús No nos la reveló Pero este texto indica que había una fecha Ahora usted dice ¿Cómo sabemos que la expresión cumplimiento del tiempo Se refiere a una fecha? Bueno hay otro texto que usa una expresión Virtualmente idéntica Marcos 1 y el versículo 15 Marcos 1 y el versículo 15 Allí se usa la expresión El tiempo es cumplido Muy parecido ¿verdad? El tiempo es cumplido Quiero leer una cita del Espíritu de profecía Sobre este versículo de Marcos 1 y el versículo 15 Una cita muy interesante del Espíritu de profecía Adonde ella nos dice que esa expresión El tiempo es cumplido Indica que se estaba cumpliendo una fecha Que se encuentra en la profecía de las 70 semanas Esto es lo que dice la cita La nota predominante Deseado a toda la gente 199 y 200 La nota predominante De la predicación de Cristo era Fíjense lo que predicó Jesús La nota predominante El tiempo es cumplido Y el reino de Dios está cerca Arrepentíos y creed al Evangelio Esa cita viene de Marcos 1 y el versículo 15 Ahora sigue diciendo la cita Así el mensaje evangélico Tal como lo daba el Salvador mismo Se basaba en las profecías Así que el mensaje de Jesús Se basaba en qué En las profecías ¿A qué profecía se refería Jesús Cuando dijo el tiempo se ha cumplido? Sigo leyendo El tiempo que él declaraba cumplido Era el período De las 70 semanas Dado a conocer a Daniel Por el ángel Gabriel Es decir la expresión El tiempo se ha cumplido Indica que había llegado Una fecha exacta En la profecía de las 70 semanas Así que cuando dice En Gálatas 4.4 Cuando vino el cumplimiento del tiempo Significa que Dios tenía En el calendario Una fecha Para el nacimiento de Jesús Pero la espíritu profecía dice Que no nos reveló la fecha Imagínense que si la gente Idolatra el 25 de diciembre Y no es la fecha ¿Qué sucedería Si Dios hubiera revelado la fecha? Y la sierva de Dios dice Que de la misma forma Dios ocultó el lugar Donde fue sepultado Moisés Porque la gente Iba a deificar a Moisés Y para que él tomara El lugar que le pertenecía Tan solamente a Dios Pero el punto que yo quiero mostrar Es que el nacimiento del Mesías Tenía un momento En que Dios dijo Vas a nacer en tal fecha Cuando vino el cumplimiento del tiempo Así que leo nuevamente El tiempo que él declaraba cumplido Era el periodo de las 70 semanas Dado a conocer a Daniel Por el ángel Gabriel En el año 27 Ese es el cumplimiento del tiempo En el año 27 de nuestra era Jesús en ocasión de su bautismo Recibió la unción del Espíritu Santo Y poco después empezó su ministerio Entonces fue proclamado el mensaje El tiempo es cumplido Tenía Dios entonces una fecha Para el nacimiento de Jesús Después de pasar cierto tiempo Cuando llegó el momento El Señor Jesucristo nació Exactamente de acuerdo A lo que Dios había colocado En el calendario Ahora yo pregunto ¿Será que había también Una fecha Para El comienzo del ministerio Del Señor Jesucristo? Cuando iba a ser bautizado Para comenzar su ministerio terrenal ¿Había una fecha para eso? ¿Cómo no? Vamos A Daniel 9 24 Y 25 Dicho sea de paso Déjenme mencionar otra cosa Que es muy importante Y es que cada vez Que se va a cumplir Un evento O una fecha En el ministerio de Jesús Hay un poderoso Anuncio terrenal De que ha llegado Ese momento Cuando el Señor Jesús nació ¿Hubo un anuncio De que Él había nacido? ¿Público? Sí ¿Recuerdan los ángeles Que cantaron Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad Para con los hombres? ¿Recuerdan los reyes magos Que dicho sea de paso No eran tres? La Biblia no dice Que eran tres Ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar Esa es una tradición Que ha entrado a la iglesia No hay ninguna evidencia De que tenía esos nombres Pero los magos Los reyes magos Llegaron a Jerusalén Y dice que Jerusalén Estaba alborotado La ciudad estaba alborotada Todo el mundo está diciendo Entonces el Mesías ha venido Porque ellos vinieron preguntando ¿Dónde podemos conseguir El Mesías? Es decir Se trajo a la vista De la gente Que había llegado El momento en el calendario Para el nacimiento Del Mesías Yo pregunto Cuando Jesús iba a comenzar Su ministerio terrenal Cuando iba a ser bautizado Y comenzar su ministerio terrenal Hubo un poderoso anuncio En preparación para eso ¿Cuál fue el anuncio? Seis meses antes Juan el Bautista Predicó en el desierto Proclamando que el Mesías Estaba a punto de venir Y dice que Jerusalén Y toda Judea Toda la región Venía Juan Para ser bautizados Para estar listos Para recibir al Mesías Hubo un poderoso anuncio Que iba a llegar el momento Para Jesús bautizarse Y comenzar su ministerio Ahora si leamos Daniel 9 24 y 25 La profecía de las 70 semanas Anoche hablamos brevemente De eso Más adelante Vamos a volver a esa profecía 70 semanas están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad ¿Cuál era el pueblo de Daniel Y su santa ciudad? Israel Le dice 70 semanas Son para Israel ¿Cuántos son 70 semanas? Recuerden que estamos hablando En idioma simbólico En lenguaje simbólico Un día equivale a qué? Un año Así que 70 semanas De 7 días Multiplicamos 7 por 70 ¿Cuánto nos da? 490 años Así que dice 70 semanas están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Y entonces nos dice ¿Cuándo comienza Las 70 semanas? Sabe pues Y entiende Que desde la salida De la orden Para restaurar Y edificar a Jerusalén Porque Jerusalén Había sido destruida Por Nabucodonosor No estaban practicando Su religión Los muros Estaban destruidos La ciudad estaba destruida Pero aquí dice Que se iba a restaurar Desde la salida De la orden Para restaurar Y edificar a Jerusalén ¿Hasta cuándo? Hasta el Mesías Príncipe Habrá Siete semanas Y 62 semanas ¿Cuántos son Siete semanas Y 62 semanas? 69 semanas ¿Cuánto tiempo Iba a pasar Entre la orden Para restaurar Y edificar a Jerusalén Y cuando Iba a aparecer El Mesías Iban a pasar 69 semanas ¿Cuántos son 69 semanas En años? Pues si 70 semanas Son 490 69 semanas Son 483 Es decir Iban a pasar 483 años Desde La orden Para restaurar Y edificar A Jerusalén Hasta Que apareciera El Mesías Ahora ¿Qué significa La palabra Mesías? La palabra Mesías Significa Ungido Es decir Hasta el ungimiento Del Mesías Iban a pasar 483 años Desde que Se diera La orden Ahora Vamos A notar Que históricamente Ese decreto Fue dado Por un rey Llamado Artajerjes Longánime Y fue dado ¿En qué fecha? En el año 457 Antes de Cristo Así que Lo que tenemos Que hacer Es decir Desde el año 457 Antes de Cristo Hacia adelante 483 años Y eso Nos lleva ¿A qué fecha? Nos lleva Al año 27 De la era cristiana Recordando Que no Hay un año Cero ¿Ok? Va del Uno Antes de Cristo Al uno Después de Cristo No hay un año Cero Así que Cuando hacen El cálculo Van a encontrar Que va Desde el 457 Hasta El año 27 Después de Cristo De la era cristiana En esa fecha Iba a aparecer El Mesías O el ungido Ahora Saben Esto es interesante Inmediatamente Después de Bautizarse Jesús La Biblia La Biblia Dice Que Andrés Le dijo Algo muy Interesante A su hermano Pedro Vamos a leerlo En Juan 1 40 y 41 Juan 1 40 y 41 Muy interesante Dice Dice Allí Andrés Hermano De Simón Pedro Era uno De los dos Que habían oído A Juan Y habían Seguido A Jesús Este Halló Primero A su hermano Simón Que también Se llama Pedro Y le dijo Hemos Hallado Al Mesías Se acaba De bautizar Y dice Hemos hallado Al Mesías Hemos hallado Al ungido Ahora Saben Cuál es La palabra Griega Equivalente A la palabra Mesías En hebreo Aquí dice Cuál es La palabra Equivalente Dice Que traducido Es El Cristo La palabra Cristos Significa El ungido Es decir Jesús Se acaba De bautizar Y ahora Andrés Le dice A Pedro Hemos hallado Al ungido Ahora Cuando fue Ungido Jesús La biblia Dice Cuando fue Ungido En hechos 10 36 Al 38 Nos lo dice Dice Allí En hechos 10 36 Al 38 Dios Envió Mensaje A los Hijos De Israel Anunciando El evangelio De la paz Por medio De Jesucristo Este Es Señor De todos Vosotros Sabéis Lo que se Divulgó Por toda Judea Comenzando Desde Galilea Después Del bautismo Que predicó Juan Ahora Escuchen El versículo 38 Como Dios Ungió Con el Espíritu Santo Y con Poder A Jesús De Nazaret Y como Este anduvo Haciendo bienes Y sanando Todos los Oprimidos Por el Diablo Porque Dios Estaba Con Él Yo Pregunto ¿Cuándo Es que Dios Ungió A Jesús Con el Espíritu Santo Recuerdan La paloma El espíritu Que descendió Como paloma Sobre Jesús Es decir El ungimiento De Jesús Fue cuando Se Bautizó Tenemos Una fecha Exacta Para el Bautismo De Jesús Si Señor El año 27 Y voy A agregar Algo En el Otoño Del año 27 Y tiene Que guardar Eso Por unos Momentos Porque vamos A volver A eso En el Otoño Del año 27 Exactamente Cuando terminaron Los 483 Años Las 69 Semanas Jesús Fue Bautizado Fue Ungido Y entonces Comienza Su ministerio Viviendo En el Campamento Enfrentándose A los Pecados Enfrentándose Al Tentador Venciendo El Pecado Y Tejiendo Un Manto De Perfecta Justicia A través De su Ministerio Así Que tenemos Cuando Llegó Cristo Al Campamento Cuando Nació Y Tenemos También Cuando Comenzó Su Batalla Con Satanás Para Desarrollar Un Carácter Perfecto O Un Manto Perfecto De Justicia Ahora Será Que Tenemos También Una Fecha Exacta Para La Muerte De Cristo Será Que Dios Tenía En El Calendario De Jesús Una Fecha Exacta Para Cuando Jesús Iba A Morir Si También Ahora Yo pregunto Cuando Jesús Estaba A punto De Morir Hubo Un Poderoso Anuncio Terrenal De Que Iba A Pasar Algo Muy Importante En Jerusalén Se Le Llama Domingo De Ramos La Biblia No Usa Esa Expresión Yo Pregunto Cuando Ocurrió La Entrada Triunfal De Jesús A Jerusalén Toda Jerusalén Tenía Los Ojos En Jesús Si Pueden Leerlo En los Evangelios En Mateo 21 Todos Los Ojos Todos Los Habitantes Jerusalén Se Unieron En La Procesión Y Decían Gloria A Dios En Las Y Alababan Al Hijo De David Todos Los Ojos Estaban Enfocados En Jesús Era Necesario Que Todos Los Ojos Estuvieran Enfocados En Él Porque Jesús Iba A Cumplir La Profecía De Las 70 Semanas Iba A Morir Exactamente Como Dice La Profecía De Las 70 Semanas Y La Gente Necesitaba Prestar Atención Ahora Aquí Viene Algo Muy Interesante Recuerden Que Durante El Ministerio De Jesús A Veces El Señor Jesús Decía Todavía No Ha Llegado Mi Hora Pero Al Final De Su Vida Dice Ha Llegado Mi Hora Vamos A Leer Esos Versículos Juan 2 Y El Versículo 4 Todos Están En El Evangelio Según San Juan Juan 2 Y El Versículo 4 Jesús Está En Las Bodas De Caná Y Se Acaba El Jugo De Uva Se Acaba El Vino Y Entonces María Viene A Jesús Y Le Dice Se Acabó El Vino Que Vamos A Hacer Y El Señor Jesucristo Le Dice Lo Siguiente Jesús Le Dijo Que Tienes Conmigo Mujer Aún No Ha Venido Mi Hora Aún No Ha Venido Mi Hora Vamos A Juan 7 Versículo 6 Y El Versículo 8 Juan 7 Versículo 6 Y El Versículo 8 Aquí Jesús Los Hermanos Incrédulos De Jesús Le Le Dijeron Vamos A La Fiesta De Los Tabernáculos En Jerusalén Y Jesús Les contestó De La Siguiente Manera En El Versículo 6 Mi Tiempo Aún No Ha Llegado Que Le Dice Jesús A Sus Hermanos Mi Tiempo Aún No Ha Llegado Más Vuestro Tiempo Está Presto Versículo 8 Subid Vosotros A la Fiesta Yo No Subo Todavía A esa Fiesta Porque Mi Tiempo Aún No Se Ha Cumplido Juan 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 7 30 Juan 7 Y El Versículo 30 Jesús Dice Aquí Mi Padre Me Envió Al Mundo Y Se Enojan Los Judíos Con Él Dicen El Versículo 30 Entonces Procuraban Prenderle Pero Ninguno Le echó Mano Porque Razón Porque Aún No Había Llegado Su Hora Vamos A Juan 8 Y El Versículo 20 Jesús Le Dice A Los Judíos Ustedes No Me Conocen A Mi Ni Conocen A Mi Padre Tampoco Y Dice Allí Estas Palabras Habló Jesús En El Lugar De Las Ofrendas Enseñando En El Templo Y Nadie Le Prendió Porque Aún No Había Llegado Su Hora Había Una Hora Precisa Cuando Debían Arrestar A Jesús Para Ir A La Cruz Claro Que Si Noten Juan 12 Versículo 23 Y 27 Y Aquí Es Interesante Jesús Cambia El Tono De Juan 12 En Adelante Jesús Cambia La Expresión El Señor Jesucristo Dice Llegó La Hora Lo Que Está Describiendo Juan 12 Está Ocurriendo Solo Dos O Tres Días Antes De Su Muerte Y Fíjense Lo Que Dijo Jesús Vienen Unos Griegos Que Dicen Queremos Una Entrevista Con Jesús Y Noten Lo Que Dice Jesús En El Versículo 23 Jesús Le Respondió Ha Llegado La Hora Para Que El Hijo Del Hombre Sea Glorificado Ahora Está Turbada Mi Alma Porque Estaba Turbada El Alma De Jesús Porque Él Sabía Que Iba A Que A Sufrir En E Iba Morir Cargar Los Pecados Del Mundo Así Que Dice Ahora Está Turbada Mi Alma Y Que Diré Padre Sálvame De Esta Hora Más Para Esto Que He Llegado A Esta Hora Durante Su Ministerio Todavía No es La Hora No Lo Pueden Arrestar Porque Todavía No Es La Hora Pero Al Final Los Últimos Días Llegó La Hora Noten Juan 13 1 Juan 13 La Pascua Sabiendo Jesús Que 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 Su Hora Había Llegado Para Que Pasase De Este Mundo Al Padre Como Había Amado A Los Suyos Que Estaban En El Mundo Los Amó Hasta El Fin Aún Cuando Jesús Estaba En Getsemaní O En Camino A Getsemaní Elevó Esa Famosa Oración De Juan El Capítulo 17 Y Note Lo Que Dice El Versículo 1 Jesús Empieza La Oración Estas Cosas Habló Jesús Y Levantando Los Ojos Al Cielo Dijo Padre Va En Camino Al Getsemaní Aquí Dice Padre Que La Hora Ha Llegado Glorifica A Tu Hijo Para Que También Tu Hijo Te Glorifique A Ti Había Una Fecha Exacta Para La Pasión Y La Muerte De Cristo Si Podía Ocurrir Antes Que Llegar Ese Momento Podía Dios Decir No Hagámoslo Un poquito Más Temprano No 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 Porque Porque El calendario Es Preciso Tenía Que Ocurrir De Acuerdo El Calendario Que Se Había Establecido Ahora Prepárense Para Una Gran Sorpresa Cuando Es Que Se Hizo Ese Calendario De Eventos De Jesús Será Que Cuando Cristo Vino A La Tierra Entonces Dice Bueno Vamos A ver Cuando Bueno Vamos A poner La Muerte Para El Año 31 No Escuchen Esta Cita Extraordinaria Del Deseado De Todas Gente Páginas 121 Espectacular Las Palabras Aún No Ha Venido Mi Hora Indican Que Todo Acto Cuantos Actos Todo Acto De La Vida Terrenal De Cristo Se Realizó En Cumplimiento Del Plan Que Había Existido Desde Los Días De La Eternidad Cuando Fue Que Se Elaboró El Calendario Aún Antes Que Entrar El Pecado Al Mundo Sigue Escribiendo Antes De Venir A La Tierra El Plan Estuvo Delante De Él Perfecto En Todos Sus Detalles Como Antes De Venir Jesús A La Tierra El Plano Estuvo Delante De El Que Perfecto En Todos Sus Detalles Entonces Entonces La Gente Dice Bueno Cuando Estuvo En La Tierra Entonces Él Sabía Exactamente Sabía Todo El Calendario Cuando Estuvo Aquí No 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 Él No Sabía Todo El Calendario Cuando Estaba Aquí El Padre Le Revelaba Lo Que Tenía Que Hacer Cada Día El Conocimiento Que Él Había Tenido Allá Del Calendario No Lo Tenía Aquí Sigo Leyendo Pero Mientras Andaba Entre Los Hombres Fue Guiado Paso A Paso Por La Voluntad Del Padre En El Tiempo Señalado En El Que En El Tiempo Señalado No Vacilaba En Obrar Con La Misma Sumisión Esperaba Hasta Que Llegase El Tiempo Que Cosa Extraordinaria No Solo Se Había Preparado Su Casa Sino Su Calendario De Eventos También Aquí Está Otra Cita Ministerio De Curación Página 380 Cristo En Su Vida Terrenal No Se Trazó Planes Personales Jesús No Decía Cuando Terminaba Un Día Bueno A dónde Voy Mañana Voy A ir A Samaria Para Encontrarme Con La Mujer De Samaria No 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 Dice Aquí La Hermana White Cristo En Su Vida Terrenal No Se Trazó Planes Personales Aceptó Los Planes De Dios Para Él Y Día Tras Día El Padre Se Los Revelaba Conocía Jesús Todo Su Calendario De Cuando Estuvo En La Tierra Todo De Un Solo Golpe No Cuando Iba A Llegar El Tiempo El Ahora Tiene Que Hacer Esto Porque Esta Es La Fecha Que Está En El Calendario Ahora Yo Pregunto ¿Será Que Había Una Fecha Será Que La Biblia Da El Año De La Crucifixión De Jesús Será Que La Biblia Revela El Año De La Crucifixión Si Daniel 9 26 Y 27 Daniel 9 26 Y 27 Esto Está Hablando Ya De La Última Semana De La 70 La Semana Número 70 Cuando Comenzar Cuando Terminó La Semana Número 69 Jesús Fue Bautizado Para Comenzar La Semana Número 70 Dice Y Después Y Después de las 62 Semanas Las 62 Y La 7 Se Quitará Que Cosa La Vida Al Mesías Más No Por Sí Es decir Él No Iba A morir Para Él Iba A morir Para Quienes Para Todos Los Seres Humanos Así Que Dice Después De Las 62 Semanas Se Quitará La Vida Al Mesías Más No Por Sí Ahora Vamos Al Versículo 27 Y Por Otra Semana Está Hablando De La Número 70 Si Ustedes Miran El Contexto Por Otra Semana Confirmará El Pacto Con Muchos Esa La Semana Número 70 Y A La Mitad De La Semana De La Última Semana Hará Cesar Que Cosa Hará Cesar El Sacrificio Y La Ofrenda Ahora Cuando Es Que Jesús Fue Ungido En Que Año En Que Época Del Año En El Otoño Del 27 Ok Entonces Cuando Cuando Es Que Iba A Ser Clusificado Iba A Ser A La Mitad Del Tres A Y Medio Después A La Mitad De La Semana Número 70 Así Que Vamos De Donde Del Otoño Del 27 Al Otoño Del 28 Al Otoño Del 29 Dos Años Al Otoño Del 30 Tres Años A La Primavera Del 31 Tres Años Y Medio Porque Jesús Murió En La Primavera Así Que Sabemos Que Fue Bautizado En El Otoño Porque El Señor Jesucristo Murió En La Primavera Como Sabemos Eso Porque Jesús Murió En La Época De La Pascua Y La Pascua Era Siempre En Marzo O Abril Jesús Murió Tres Años Y Medio Después De Su Bautismo Estaba En El Calendario Divino Daniel Fue Escrito 600 Años Antes Que Jesús Comenzara Su Ministerio 600 Años Antes Que Jesús Fuera La Cruz Ya Dios Había Revelado La Fecha Para La Crucifixión De Jesús Pero Ahora Prepárense Para Algo Bien Interesante La Biblia No Solamente Nos Da El Año De La Crucifixión También Nos Da El Mes El Día Y La Hora Ustedes No Creen Que La Biblia Es Inspirada El Que No Cree Que La Biblia Es Inspirada No Sé Qué Pasa Iba Decir Que Está Loco Hay Una Locura Espiritual Donde Tenemos El Mes El Día Y La Hora Éxodo 12 5 Y 6 Éxodo 12 5 Y 6 Dice Allí El Animal Hablando Del Cordero Pascual Y Jesús Murió Como El Cordero Pascual El Animal Será Sin Defecto Macho De Un Año Lo Tomaréis De Las Ovejas O De Las Cabras Y Lo Guardaréis Hasta Cuando Hasta El Día 14 Ahí Tenemos El Día De Este Mes Que Es El Mes De Nisan El El Primer El Primer mes Del Año Religioso Judío Y Lo Inmolará Toda La Congregación Del Pueblo De Israel Cuando Entre Las Dos Tardes Tenemos La Hora Cuando Iba Morir Entre Las Dos Tardes Tenemos El Día Día 14 Tenemos El Mes Nisan Ahora Qué Significa La Expresión Entre Las Dos Tardes Nosotros Los Adventistas Sabemos De Una Tarde Que Es Cuando Se Pone El Sol De Tarde A Tarde Guardaréis Vuestro Sábado Pero Entre Los Judíos Hay Otra Tarde Las Dos Tardes Son Cuando El Sol Alcanza Su Zenit Y Empieza Su Descenso Yo Sé Que El Sol No Desciende Ok Porque A Veces He Dicho Esto Y La Gente Después Viene El Culto Y Dice El Pastor El Sol No Desciende Pero Si Parece Que Desciende Así Que Estoy Yendo Por Lo Que Vemos No Por Lo Que Ocurre Científicamente Es Como La Gente Que Decía Cuando Preguntaba Cuántos Deos Tiene La Imagen Bueno Depende Interesante Como La Gente Trata De Esquivar Todo Bueno En Todo Caso Cuando El Sol Alcanza Su Zenith A Mediodía Esa La Primera Tarde Por Eso Las Horas Después De Las Doce Decimos Que Son Las Horas De La Tarde Y Luego Cuando El Sol Se Ocultaba Era La Segunda Tarde Es decir El Mesías Iba A Morir A Que Horas Que Hora Hay Entre Las Doce Y Las Seis Las Tres De La Tarde Iba Jesús A Morir Como El Cordero Pascual Es Jesús El Cordero Pascual Déjenme Leer El Texto Para Que Lo Tengan Primera Corintios 5 7 Dice Limpiaos Pues De La Vieja Levadura Para Que Seáis Nueva Masa Sin Levadura Como Sois Porque Nuestra Pascua Que Es Cristo Ya Fue Sacrificada Por Nosotros A Que Ahora Murió Jesús Entre los Judíos Las Horas Se Calculaban Diferente Que Nosotros Decimos A Las Seis De La Mañana Las Nueve Las Doce Las Tres Y Las Seis Entre Los Judíos La Las Seis De La Mañana Era La Hora Primera Las Nueve Era La Tercera Las Doce La Hora Sexta Las Tres La Hora Novena Y Luego El Número Doce Las Seis De La Tarde Ahora Noten Mateo 27 Y El Versículo 45 Y 46 Mateo 27 45 Y 46 Y Desde La Hora Sexta Que Es La Hora Sexta Mediodía La Hora Sexta Ok La Hora Primera Seis De La Mañana Tercera Las Nueve La Hora Sexta Las Doce Así Que Desde La Hora Sexta Hubo Que Cosa Tiniebla Sobre La Tierra Hasta La Hora Novena Que La Hora Novena Las Tres De La Tarde Muy Bien Cerca De La Hora Novena Todavía No Era La Hora Novena Era Cerca Cerca De La Hora Novena Jesús Clamó A gran Voz Diciendo Elí Elí La Masa Bactaní Esto Es Dios Mío Dios Mío Porque Me Has Desamparado Pero Todavía Jesús Tenía Que Hacer Dos Declaraciones En La Cruz Porque La Última Declaración No Fue Dios Mío Dios Mío Porque Me Has Desamparado Todavía Tenía Que Decir Consumado Es Y En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Entonces Yo Pregunto Si Fue Cerca De La Hora Novena Cuando Dijo Dios Mío Dios Mío Porque Me Has Desamparado Y Tenía Que Hacer Dos Declaraciones Más Pronto Después De Eso A Qué Horas Habrá Muerto El Señor Jesucristo A Las Tres De La Tarde Las Tres De La Tardes Entre Las Dos Tardes Si No Es Entre Mediodía Y Las Tardes Cómo No Yo Pregunto La Biblia Nos Da El Año El Mes El Día Y La Hora De La Muerte De Cristo Absolutamente Ahora Vayan A Daniel 9 Y El Versículo 27 Otra Cosa Iba A Pasar A La Mitad De La Última Semana Cuando El Mesías Muriera Dice Allí Y Por Otra Semana Confirmar El Pacto Con Muchos A La Mitad De La Semana Que Iba A Suceder Hará Cesar El Sacrificio Y La Ofrenda Saben Que Eso Sucedió Literalmente Permítanme Leerles Una Cita Espectacular Del Seado Todas Las Gentes Páginas 704 Y 705 El Día Que Murió Cristo No Hubo Sacrificio Ni Ofrenda Porque El Verdadero Sacrificio Había Muerto Escuchen Esta Cita Estas Son Las Cosas Que Me Indican Aquí Que La Hermana White Tenía Más Que Sabiduría Humana El Mejor Comentario Bíblico Que Jamás Se Haya Escrito Son Los Cinco Libros De La Serie Del Conflicto Si Usted Quiere Aprender Bastante Y Bien La Biblia Estudien Esos Cinco Libros Claro No Léanlos Lento Asimílenlos Tienen Detalles Pero Tremendos Deseo De Toda La Cienta 704 Y 705 Cuando Los Labios De Jesús Exhalaron El Fuerte Clamor Consumado Es Los Sacerdotes Estaban Oficiando En El Templo Claro Porque Esa Sacrificio Se Ofrecía Entre Las Dos Tardes Sigue Diciendo Era La Hora Del Sacrificio De La Tarde Habían Traído Para Matarlo El Cordero Que Representaba Cristo Ataviado Con Sus Vestiduras Significativas Y Hermosas El Sacerdote Estaba Con El Cuchillo Levantado Como Abraham A Punto De Matar A Su Hijo Con Intenso Interés El Pueblo Estaba Mirando Pero La Tierra Tembló Y Se Agitó Porque El Señor Mismo Se Con Un Ruido Desgarrador El Velo Interior Del Templo Fue Rasgado De Arriba Abajo Por Una Mano Invisible Que Dejó Expuesto A La Mirada De La Multitud Un Lugar Que Fuera Una Vez Llenado Por La Presencia De Dios Todo Era Terror Y Confusión El Sacerdote Estaba Por Matar La Víctima Ahora Escuchen Esto El Sacerdote Estaba Por Matar La Víctima Pero El Cuchillo Cayó De Su Mano Enervada Y El Cordero Escapó El Tipo Se había Encontrado Con El Antitipo Ya No Más Sacrificio De Corderos Dios Suspendió El Sacrificio Ese Día Pero Los Judíos No Entendieron Lo Que Dios Quería Enseñar Sigue Diciendo El Gran Sacrificio Había Sido Hecho Estaba Abierto El Camino Que Llevaba Al Santísimo Había Sido Preparado Para Todos Un Camino Nuevo Y Viviente Ya No Necesitaría La Humanidad Pecaminosa Y Entristecida Esperar La Salida Del Sumo Sacerdote Desde Entonces El Salvador Iba Oficiar Como Sacerdote Y Abogado En El Cielo De Los Cielos Y Ahora La Manahua Se Va A Referir A Daniel 9 Y El Versículo 27 Era Como Si Una Voz Viva Hubiese Dicho A Los Adoradores Ahora Terminan Los Sacrificios Y Las Ofrendas Por El Pecado Tenía Dios En El Calendario Una Fecha Exacta Para La Muerte De Cristo Hubo Un Anuncio Que Enfocó Los Ojos De Toda La Gente En Jesús Lo Que Iba A Hacer Si Siempre Que Jesús Se Mueve Hay Un Anuncio Ahora Saben Que La Biblia También Tiene Una Fecha Exacta Para La Sepultura De Jesús Si Saben Que La Biblia Tiene Una Fecha Que Indica Cuando Jesús Iba Reposar En El Sepulcro Donde Está Esa Profecía En Levítico 23 Y El Versículo 6 Y El Versículo 7 Levítico 23 Versículo 6 Y El Versículo 7 Había Una Fiesta Que Ocurría El Siguiente Día Después De La Pascua Se Conoce Como La Fiesta Del Pan Sin Levadura Que Representa El Pan El Pan Representa Jesús Yo Soy El Pan Vivo Que Descendió Del Cielo Dijo Jesús Que Representa La Levadura El Pecado El Pan Sin Levadura Representa El Hecho De Que Cristo No Tenía Pecado Están Conmigo No Están Conmigo Ahora Dice En El Versículo 6 Y 7 A Los 15 Días Que Día Era La Pascua El Día 14 Que Sabemos Que Fue Un Día Que Que Día Cayó Viernes Cuando Jesús Murió Un Viernes Ok Un Viernes Dice A Los 15 Días El 15 De Nisan El Siguiente Día Después De La Pascua Después La Muerte De Cristo De Este Mes Es La Fiesta Solemne De Los Panes Sin Levadura A Jehová Siete Días Comeréis Panes Sin Levadura Porque Panes Sin Levadura Porque El Pan Sin Levadura Representaba Quien Representaba Cristo Ahora Aquí viene Un detalle Muy Interesante Nos Dice Que el Pan Sin Levadura Se Celebraba El Día Después De La Pascua Que Es la Fecha De La Muerte De Jesús Ahora Yo Pregunto El Pan Con Levadura Se Corrompe Tan Rápido Como El Pan Sin Levadura El Pan Con Levadura Porque Tiene Levadura Después De Un Tiempo Se Vuelve Que Mo So Pero El Pan Sin Levadura No Lo Pueden Tener Mucho Tiempo Se Pone Duro Pero No Se Corrompe Correcto Ahora Yo Pregunto Que Hubiera Sucedido Con Un Cuerpo Común Y Corriente Si Una Persona Muere Un Viernes Que Ocurre En El Sepulcro El Siguiente Día El Sábado Su Cuerpo Empieza El Proceso De Que De Descomponerse Correcto Y Finalmente Que Va Suceder Va A Criar Gusanos Y Va A Heder Correcto Pero El Señor Jesucristo Dice El Apóstol Pedro En El Día El Pentecostés En Hechos 2 Citando El Salmo 16 Dice Que Que Cuerpo De Jesús No Vio Corrupción Mientras Descansaba En El Sepulcro El 15 Nisan Su Cuerpo No Vio Corrupción Por Que Razón Porque Era El Pan Sin Levadura No Se Corrompió Y Dicho Se De Paso Permítame Compartir Esto Con Ustedes Recuerdan Lo Que Ocurría Con El Maná Que Pasaba Cuando Se Recogía El Maná Digamos Miércoles Para Jueves Dos Cosas Criaba Gusanos Y Edía Que Es Lo Que Cría Gusanos Y Edé Un Cuerpo En Vías De Descomposición Pero Que Pasaba Cuando Se Recogía El Maná El Viernes Y Se Guardaba Para El Sábado Estaba Tan Fresco El Sábado Como Había Estado El Viernes Y Que Representa El Pan En Juan 6 El Señor Jesucristo Dice El Maná Es Mi Carne Que Yo Doy Por La Vida Del Mundo Así Como El Maná No Se Corrompía El Sábado El Cuerpo De Cristo Quien Es Representado Por El Pan No Vio Corrupción Mientras Reposaba En El Sepulcro El Sábado Había una fecha Exacta Para la Sepultura Y El Reposo De Jesús En El Sepulcro Si o No Si El 15 De Nisan Será 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 Que También Había una fecha Para la Resurrección De Jesús Todo Esto Es Coincidencia ¿Verdad Que Si Dios Tiene Todo Fríamente Calculado Hay Una fecha Para la Resurrección De Jesús Vamos A Levítico 23 9 11 El 16 De Nisan Muere El 14 Queda En El Sepulcro El 15 El 16 De Nisan Los Judíos Celebraron Una Fiesta Que Se Conoce Como La Fiesta De Las Primicias Se Me Hacía Una Gavilla Ante Jehová Y Jehová Aceptaba La Gavilla Ahora Noten Levítico 23 9 11 Y Habló Jehová Moisés Diciendo Habla A Los Hijos De Israel Y Diles Cuando Hay Centrado En La Tierra Que Yo Os Doy Y Seguéis Su Mies Traeréis Al Sacerdote Una Gavilla Por Primicia De Los Primeros Frutos De Vuestra Ciega Y El Sacerdote Mecerá La Gavilla Delante De Jehová Para Que Seáis Que El Propósito De Mecer La Gavilla Era Que Jehová Aceptara El Mecer De La Gavilla Y Cuando Sucedía Esto El Día Siguiente Del Día De Reposo Lo Meserá Jesús Descansó En El Sepulcro El Día De Reposo Así Que La Gavilla Se Iba A Mecer Que Día El Domingo Y Escuchen Bien Los Cristianos Hoy en Dí Dicen Que Debemos Guardar El Domingo Porque El Domingo Es Súper Importante Pero ¿Saben por qué Jesús Resucitó El Domingo Porque Tenía Que Reposar El Día Sábado En El Sepulcro El Día Importante Es El Sábado No El Domingo Si Tenía Que Descansar En El Sepulcro El Sábado Pues Que Día Iba Resucitar El Domingo Pero No Porque El Domingo Es Santo Sino Porque El Sábado Cristo Reposó De Su Obra De Redención Como En La Creación El Séptimo Día Reposó De Su Obra De Creación Es El Sábado No El Domingo Que Es Significativo Ahora ¿Quién Cumplió Esta Fiesta De Las Primicias Primera Corintios 15 Lo Dice Claramente Primera Corintios 15 20 Dice Más Ahora Cristo Ha Resucitado De Los Muertos Que Cosa Primicias De Los Que Durmieron Es Hecho ¿Quién Cumple La Fiesta De Las Primicias Jesús Por Su Qué Por Su Resurrección Dice Más Ahora Cristo Ha Resucitado De Los Muertos Primicias De Los Que Durmieron Es Hecho Jesús En Las Primicias Y Ahora Fíjense Algo Muy Interesante La Gavilla Se Mesía Y Cuando Se Mesía Dios Aceptaba El Meser De La Gavilla ¿Saben Lo Que Ocurrió Recién Que Jesús Resucitó El Señor Jesucristo Hizo Un Viaje Al Cielo Y Se Presentó Ante Su Padre Para Tener La Seguridad Que Su Sacrificio Había Sido Aceptado Por Su Padre Y Usted Dicen Cómo Sabemos Eso Muy Sencillo Porque Cuando Jesús Resucitó Se Encontró Con María Magdalena Y Ella Quería Tocarlo Y Jesús Le Dijo Que No Me Toques Todavía No He Ascendido A Mi Padre Pero Esa Noche De Ese Mimo Día Permitió Y No Solamente Permitió Sino Que Le Dijo A Sus Discípulos Que Lo Tocaran Tiene Que Haber Entonces Ido Al Cielo En El Interino Porque Él Era La Gavilla Tenía Que Presentarse Ante Jehová Para Que Se Anunciara Que Su Sacrificio Había Sido Acepto Yo Pregunto Hubo Un Poderoso Anuncio De Que Jesús Había Resucitado ¿Cuál Fue El Anuncio? Jesús No Resucitó Solo Mateo 27 Dice Que Resucitaron Santos Desde El Principio Del Mundo La Hermana White Dice Que Fueron Mártires Probablemente Entre ese Grupo Estaba Abel Tres o Cuatro Metros De Altura Yo Soy Abel El Señor Ha Resucitado Tiene Que Haber Causa O Impacto Dice Que Los Que Resucitaron Fueron A La Ciudad De Jerusalén Y Anunciaron La Resurrección De Cristo Cuando Cristo Resucitó Hubo Un Anuncio Siempre Que Jesús Se Mueve Se Anuncia De Que Él Ha Empezado Una Nueva Obra Será Que También Había Una Fecha Para Cuando Jesús Iba Comenzar Su Obra Como Intercesor En El Cielo En El Lugar Santo Por 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 Casualidad Creen Usted Que Habrá Una Fecha Levítico 23 Hoy en Día Mucha Gente Dice Que Hay Que Celebrar Las Fiestas No No Hay Que Celebrar Las Fiestas Hoy Porque Se Cumplieron Son Importantes Para Mostrarnos Lo Que El Señor Jesucristo Cómo Cumplió Jesús Es Esas Fiestas Pero No Hay Que Volver A Celebrarlas Porque Se Celebraban Apuntando Hacia Lo Que Iba A Ser Jesús Y Hay Mucha Gente Hoy En Día En la Iglesia Adventista Que Están Diciendo Si Tú No Celebras Las Fiestas Te Vas A Perder No Todas Esas Fiestas Que Apuntaban Hacia La Realidad Jesús Caducan Cuando Jesús Cumple Esas Fiestas Levítico 23 15 Y 16 Y Contaréis Desde El Día Que Sigue Al Día De Reposo Que Día Es El Día Que Sigue El Día Reposo Las Primicias ¿Verdad? Desde Cuando Se Mesió La Primicia Dice Y Contaréis Desde El Día Que Sigue Al Día De Reposo Desde El Día En Que Ofreciste La Gavilla De La Ofrenda Mesida Siete Semanas Cumplidas Serán Es Cuántos Son Siete Semanas 49 Días Correcto Y Luego Dice Hasta El Día Siguiente Del Séptimo Día Es decir El Día Número Que 50 Contaréis 50 Días Entonces Ofreceréis El Nuevo Grano A Jehová Cómo Se Llama Esa Fiesta Que Se Celebra 50 Días Después De Mesela Gavilla Después De La Resurrección La Fiesta Del Pentecostés A veces Nosotros No Entendemos Qué Significa El Día Pentecostés Porque Nosotros Sencillamente Pensamos En Lo Que Ocurrió En La Tierra Yo Pregunto Un Poderoso Anuncio Ustedes no Creen Que Un Viento Recio Lengua De Fuego Y La Gente Habla Empieza A Hablar Idiomas Que Nunca Han Estudiado Y Ahora Hablan Los Idiomas Que Nunca Habían Estudiado Perfectamente Con Buena Gramática Y Sintaxis Y Ortografía Es decir Un Poderoso Anuncio Que Algo Vital Estaba Sucediendo Pero El Evento Importante No Fue En La Tierra Leen El Sermón Que Predicó Pedro En Hechos El Capítulo 2 El Anunció Que Lo Que Ocurrió En La Tierra Era Un Anuncio De Lo Fue Instalado Como Sumo Sacerdote Para Empezar A Aplicar Los Beneficios De La Obra Que Había Cumplido En La Tierra Y Había Una Fecha Exacta Cuando Eso Iba A Ocurrir Ahora Saben Que La Biblia No Solamente Nos Da La Fecha Para El Comienzo De La Intercesión De Cristo Dicho Se De Paso Es En El Día Seis Del Mes De Sivan En El Calendario Judío Pero Sabemos La Hora En Que Fue Derramado El Espíritu Santo Y Cristo Comenzó Su Obra Intercesora ¿Cómo Sabemos Eso La Hora También Sí Vayan A Hechos 2 Y El Versículo 15 Hechos 2 Y El Versículo 15 Cuando Empiezan A Hablar En Lenguas Algunos De Están Presentes Dicen Ah Eso Lo Que Están Es Borrachos No Se Entiende Lo Que Están Diciendo Están Borrachos Y Pedro Los Va Corregir Dice Allí Pedro Porque Estos No Están Ebrios Como Vosotros Suponéis Pues Puesto Que Es La Hora Tercera Del Día ¿Qué Horas Eran? Las Nueve De La Mañana ¿Ustedes Creen Que La Biblia Hay Detalles Que Se Ponen De Adorno No Dios Quiere Que Sepamos Que Él Conoce El Fin Desde El Principio Mis Hermanos Y Hermanas Que Él No Conocen Ni Premura Ni Demora Dios No Dice Bueno La Gente Todavía No Entiende Esperemos Un Poco Entonces Corremos La Fecha O La Gente Está Lista Antes Corramos La Fecha Hacia Atrás No Dios No Corre Fechas Tiene Fechas Exactas Cuando Tienen Que Cumplirse Los Eventos Ahora Hemos Hablado De Las Primeras Cuatro Fiestas La Pascua Pan Sin Levadura Primicias Y Había También Tres Fiestas Otoñales La Primera De Esas Es La Fiesta De Las Trompetas Por Diez Días Se Se Tocaban Las Trompetas Y El Propósito Era Anunciar Que Venía El Día De Expiación La Purificación Del Santuario Ese Era El Propósito De Las Trompetas Ahora Después De Etcétera Así Que La Agricultura Es Distinta Que En Los Tiempos Bíblicos Después De La Primavera Venía Un Verano Largo Seco Y Árido Donde No Había Fiestas Ese Período Representa El Período De Los 1260 Años Cuando Los Dos Testigos Profetizaron En Luto Y No Hubo Lluvia Dice Y Estaba Representando El Espíritu No Hubo Lluvia En Los Días De Su Profecía El Largo Período De Apostasía Papal Pero Cuando Termina Esa Apostasía Se Levanta Un Movimiento Para Proclamar En La Tierra De Que Está Por Ocurrir Un Evento Vital Cómo Se Llama Ese Movimiento Que Anunció Que Había Llegado La Hora Del Juicio El Movimiento Millerita Dios Levantó A Un Ejército De Personas Primordialmente En El Este De Estados Unidos Pero También En África En Asia Otros Individuos Proclamaban Inclusive Había Un Había Un Sacerdote Católico Jesuita Con El Nombre De La Kunza Que Discrepaba De La Teología De Su Iglesia Y Decía Si El Juicio Está Cerca A ver Si Dios Levantó Un Grupo Para Proclamar Con Son De Trompeta Que La Ola Del Juicio Había Llegado Yo Pregunto ¿Será Que Dios Tenía Una Fecha Exacta Para El Inicio De Ese Juicio ¿Les Parece Que Había Una Fecha Si Daniel 8 14 Aquí Llegamos A A la Continuación De Lo Que Estudiamos Anoche Daniel 14 Y Él Dijo Hasta Dos mil Trescientas Tardes Y Mañanas Luego El Santuario Será Purificado Cuando Comienza Los días Son Que Años Ojalá Que Entendamos Eso Que Los días En la Profecía Son Años Así Que Cuántos Años Son Dos Mil Trescientos Años Cuando Comienzan Cuando Comienzan Las Setenta Semanas 457 Antes De Cristo Luego Vamos Hacia Adelante Cuántos Años Dos Mil Trescientos Años Y Esa La Fecha Cuando Debe Comenzar Que Cosa La Purificación Del Santuario O El Juicio De Lo Hablamos Anoche Tenemos Entonces La Fecha O El Año Cuando Iba A Comenzar El Juicio Investigador En El Cielo Si Que Año Fue Si Hacen La Operación Dos Mil Trescientos Años Mil Ochocientos Cuarenta Y cuatro Pero Saben Que También Tenemos El Mes Y El Día Levítico 23 26 Y 27 Levítico 23 Y El Versículo 26 Y 27 Dice Allí También Habló Jehová A Moisés Diciendo A Los Diez Días De Este Mes Séptimo Así Que Está El Día Si A Los Diez Días Está El Mes ¿Cuál Mes? Ahora No Es No Es El Décimo Día Del Mes Séptimo En Nuestro Calendario De Hoy Sino En El Calendario Hebreo ¿Saben En Qué Mes Y Qué Día Caía Esta Fecha Hebrea En 1844 Octubre Era El Mes Séptimo El Calendario Judío Octubre 22 De 1844 Había Había Fecha Exacta Para El Comienzo Del Juicio Investigador En El Cielo La Obra De Cristo En El Lugar Santísimo Si Había Una Fecha Exacta Para El Inicio Del Juicio Hubo Un Poderoso Anuncio De Que Estaba Por Comenzar En Todo Caso Cuando Jesús Comienza Una Nueva Obra Se Hace Un Anuncio Para Que La Gente Sepa Lo Momento A Lo Que Hablábamos Anoche Porque A Partir De Mañana En Noche Y Pasada Mañana Vamos A Hacer Un Estudio De Daniel 11 Detallado No De Todo El Capítulo Primordialmente Vamos A mirar Los Puntales Y Nos Vamos A Enfocar Especialmente En El Capítulo 11 40 Hasta El Capítulo 12 Y El Versículo 3 En Daniel 11 No Hay Una Nueva Visión Sino Una Explicación De La Visión Del Capítulo 8 En Daniel 11 Empieza Con Persia Igual Que Daniel 8 Continúa Con Grecia Y Su Primer Rey Y Los Cuatro Reinos Continúa Con Roma Pagana Roma Papal La Herida Mortal De Roma Papal Y Luego Nos Lleva Más Allá A La Persecución Final El Cierre De La Gracia Y La Segunda Venida De Cristo Daniel 11 Es La Terminación De La Explicación Que Quedó Pendiente En Daniel 8 Recuerden Eso Ahora Permítame Cubrir Una O Dos Cositas Más La Fecha Para El Inicio Del Juicio Es La Última Fecha Que Dios Nos Ha Dado En El Calendario Hay En El Calendario De Dios Una Fecha Para La Lluvia Tardía Hay Una Fecha En El Calendario De Dios Para El Fuerte Clamor Hay Una Fecha En El Calendario Divino Para El Cierre De La Gracia Y Hay Una Fecha Para La Segunda Venida En El Calendario De Dios Pero Él No Nos Ha Revelado La Fecha 1844 Es La Ahora Usted Dicen Pero Pastor Acaso Cristo No Ha Demorado Su Segunda Venida Yo Pregunto La Biblia Dice Que Dios Tiene Un Día Y Una Hora Para La Segunda Venida Si La Biblia Dice Eso En Cuanto Al Día Y La Hora Nadie Sabe Sino Quien Mi Padre Dios Tiene Una Fecha Pero No La Ha Revelado Porque La Gente Va Esperar Hasta Para Prepararse Y Hacer Atarte Porque Será Una Conversión Hipócrita Por Salvarse De La Destrucción Como Es Que Como Es Que Podríamos Haber Apresurado La Segunda Venida Déjenme Explicarles Porque Tenemos Que Mirar Esta Cosa De Una Forma Distinta Que Lo Regularmente Hacemos Si Dios Hubiera Sabido Que Su Pueblo Iba Estar Listo Poco Después De 1844 Hubiera Puesto Esa Fecha En El Calendario Si O No Si Si Dios Sabía Que Su Pueblo No Iba Estar Listo Después De 1888 El Mensaje De John Z Wagner Si Él Hubiera Sabido Que Su Pueblo Iba Estar Listo Después De 1888 Él Hubiera Colocado Esa Fecha En Su Calendario Dios Colocó La Fecha En El Calendario De Acuerdo A Cuando Él Sabía Que El Pueblo Iba Estar Listo Pero Dios No Corre La Fecha Dios Bueno El Pueblo No Está Listo Vamos A Correr La Fecha Bueno Todavía Todavía Aquí Vamos A Correr La Fecha No Él Tiene La Fecha Y Pone La Fecha De Acuerdo A Cuando Él Sabe Que Su Pueblo Va Estar Listo Si Su Pueblo Hubiera Estado Listo Antes Hubiera Puesto Una Fecha Anterior Todo Tiene Que Ver Con Su Pueblo Escuchen Bien Si Alguien Pone Fechas Para Eventos Profetos Proféticos Húyanles Como A La Lepra No Hay Más Fechas Hay Un Individuo Por Ahí Que Puso Una Fecha Y Que La Ley Dominical Iba A Ser El Año Pasado Marzo Abril Del 2019 Aquí Estamos El 2020 No Hay Ley Dominical O Que La Puerta De La Gracia Se Cerró En El Año 2015 Entonces Para Que Vamos A Predicar Lo Que Sucede Cuando Se Fijan Fechas Es Se Emociona La Gente Y Luego Cuando No Ocurre Quedan Peor Que Antes Estamos En El Tiempo De Espera No Más Fechas No Queremos Que El Mundo Allá Fuera Diga Ah Sos Adventistas Pusieron Otra Fecha Y No Se Cumplió Dicho Se Paso La Iglesia Adventista Nunca Fijado Una Fecha Y 1844 Que No Existía La Iglesia Adventista En Esa Época Esa Fecha La Fijaron Los Mileritas La Fecha Estaba Correcta El Evento Estaba Incorrecto Déjenme Leerles Esta Cita De La Hermana White Primero Es Escrito Página 75 El Señor Me Ha Mostrado Que El Mensaje Del Tercer Ángel Debe Avanzar Y Proclamarse A Los Hijos Dispersos De Dios Pero No Debe Depender De Una Fecha Vi Que Algunos Están Creando Una Excitación Falsa Al Predicar Fijando Fechas Pero El Mensaje Del Tercer Ángel Es Más Poderoso De Lo Que Puede Ser Una Fecha Vi Que Este Mensaje Puede Subsistir Sobre Su Propio Fundamento Y No Necesita Ser Reforzado Con Fechas Que Irá Adelante Con Gran Poder Y Hará Su Obra Y Será Abreviado En Justicia Y Esta Es Una Cita De Siete Páginas Que Tengo Del Espíritu Profecía Pero No Voy A Leer Más Ahora Termino Con Esto Creen Usted Que Dios Tiene Un Plan Para Nuestra Vida Creen Que Dios Tiene Un Plan Ya Trazado Para Nuestra Vida Si Y Si Estamos En Comunión Con Él Vamos A Saber Dónde Ir Qué Decir Qué Hacer En Cada Momento De Nuestra Vida Lo Que Pasa Es Que No Sabemos Por Que No Estamos Consagrados Al Señor Como Estuvo Jesús Íntimamente Relacionado Con Su Padre Recuerdan Los Días De Esther Esther Fue A Parar Allá En El Palacio Porque Fue A Parar Esther Allá En El Palacio Del Rey Una Muchachita Judía No Se Sabía Cuando Ocurrió Pero Luego El Rey Da Un Decreto De Muerte Amán A Tras Del Rey Da Un Decreto De Muerte De Destruir A Todos Los Judíos Y Ustedes Conocen Bien La Historia Mardoqueo Le Mandó Un Mensaje Esther Y Quiero Leer Lo Que Le Dijo Esther Entonces Dijo Mardoqueo Que Respondiesen A Esther No Pienses Que Escaparás En La Casa Del Rey Más Que Cualquier Otro Judío Tú 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 Eres Judía Y No Creas Que Porque Eres La Reina Te Vas A Salvar Porque Las Leyes De Los Medos Y Persas No Se Pueden Cambiar Y Se A Todos Y Luego Dice Mardoqueo Porque Si Callas Absolutamente En Este Tiempo Respiro Y Liberación Vendrá De Alguna Otra Parte Para Los Judíos Escuchen Bien Todos Somos Importantes Pero Nadie Es Indispensable En El Plan De Dios Le Dice Mardoqueo Si Tú No Obras En Este Tiempo Pues Dios El Plan De Dios Se Va A Cumplir Igual Y Luego Dice Esto Y Quién Sabe Si Para Esta Hora Has Llegado Al Reino Dios Te Voy A Cuadrar Con El Plan Del Señor Y Si Perezco Que Perezca Termino Con Esta Cita De Hermana White Ya Leí La Primera Parte Ahora Voy a Lear La Última Parte Cristo En Su Vida Terrenal No Se Trazó Planes Personales Esta Parte De La Ley Aceptó Los Planes Para Él Y Día Tras Día El Padre Se Los Revel Ahora Escuchen Esto Así Deberíamos Nosotros También Depender De Dios Para Que Nuestras Vidas Fueran Sencillamente El Desenvolvimiento De Su Voluntad A Medida Que Le Encomendemos Nuestros Caminos Él Dirigirá Nuestros Pasos Son Muchos Los Que Al Idear Planes Para Un Brillante Por Venir Fracasan Completamente Dejad Que Dios Haga Los Planes Para Vosotros Como Niños Confiad En La Dirección De Aquel Que Guarda Los Pies De Sus Santos Y Luego Viene Esta Parte Muy Famosa Dios No Guía Jamás A Sus Hijos De Otro Modo Que El Que Ellos Mismos Escogerían Si Pudieran Ver El Fin Desde El Principio Y Discernir La Gloria Del Designio Que Cumplen Como Colaboradores Con Dios Puede Pasar Con Nosotros También Pero Tenemos Que Consagrarnos Espiritual Mía Cuerpo Al Señor En Oración En El Estudio Su Palabra Y Estar Ocupados En Testificar Por El Señor Y Mientras Más Cerca Estemos De Jesús Más Claramente Vamos A ver Cuál Es El Plan Que Tiene Dios Para Nuestra Vida Específicamente Nos Vamos A Encontrar Con Las Personas Que Debemos Encontrarnos Nos Va A Dar Palabras Para Hablar Nos Va A Conducir En Todos Nuestros Pasos Quieren Ustedes Tener Esa Clase De Relación Con El Señor Gloria A Dios Saber Exactamente Por Qué Estamos Aquí Para Dónde Vamos Y Qué Quiere Que Nos Digamos Oremos Padre Gracias Porque Tú Has Revelado Tu Plan Con Especifidad Gracias Porque Podemos Estar Seguros Que Tú Conocer El Fin Desde El Principio Gracias Porque Podemos Estar Seguros Que Tú Tienes Un Plan Para Cada Vida Aquí Y Que Cuando Nos Acercamos A Ti Tú Nos Revelas Qué Debemos Hacer Qué Debemos Decir Dónde Debemos Estar Con Quiénes Nos Vamos A Encontrar Te Damos Gracias Señor Por Ser Un Dios Tan Maravilloso Pedimos Que Nos Acompañes Al Regresar A Nuestros Hogares Tráenos Mañana Y Pasado Mañana Para Estudiar Esa Magnífica Profecía De Daniel 11 Gracias Señor Por escuchar Nuestra Oración Te Lo Imploramos En El Nombre De Jesús Amén 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 Amén